¿Por qué no se preocupan de todo lo que está pasando en otros países? ¿Por qué se preocupan quien apaga de los ojos? Esta señora es doña Candelaria y no es la de los tamales de por allá de febrero. Es una diputada de Morena en Tabasco que no se durmió, apagó los ojos. Y no es cualquier cosa el cargo que tiene esta mujer. Ella es la coordinadora de Morena ahí en el Congreso de Tabasco. Se embolsa 150 mil pesos y está enojada porque los reporteros fastidiosos como siempre la andan cuestionando. Ay, pobre del peje, ¿qué pensará de la gente que tiene ahí por abajo que se anda durmiendo? Y es que esta mujer, además de que dice que no se durmió, que no hay ningún delito apagar los ojos, que no sabemos cuál es el término o la diferencia en apagar los ojos para dormirse, mirar para adentro, resulta que dice que los medios de comunicación deben estar más preocupados por lo que pasa en otros países. No, señora, estamos en México y en sus manos hay muchas decisiones que rigen al país. No es tan minimizar lo que está trabajando, es muy importante y por algo usted gana 150 mil pesos. Dice que debería preocuparse por situaciones más importantes de México, incluso del mundo, ¿no? Esta cosa de apagar los ojos, hombre, póngase a chambear y hacer bien la chamba a los reporteros. Pero ella percibe un salario que se paga con el impuesto de tú que estás viendo este video, de todos los mexicanos. Por eso se le pregunta, no nada más porque va a fastidiarla o porque nos importara mucho. Y doña Cande que diga, sí me quedé dormida, andaba muy cansada porque siempre trabajo muy bien. O también que promulgue una ley que permita a la gente dormirse sin que sean castigados. Apenas. 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 Apenas.